Música Cuando el actor es muy malo, pues voy a actuar eso. Es muy malo. Es difícil actuar. Porque se trata de que con la facilidad de un viaje agnóstico, vamos a poder. Cuando todo esto se traje, fluye. Que no cuesta esfuerzo. Que no cuesta esfuerzo. Si, si. Todo pasa. Todo es un planeamiento, es un... Es que es muy fácil, es la vida. Música 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 Música